Música Desde que el son de la loba, vamos hasta el hielo Por el otro trabo el crecerón, criollo con un árbol A mi corresumen de la cubanía Que con su instrumento fue lanzando al viento Su gracia sin mar Cuando el trece no llegó Su voz de cerro y verdad Junto a los balcones un mar de pasiones hizo despertar Y por las calles se fue derramando trazo al mar Alegres coplas y viejos boletos que hacen suspirar Cuando el trece no llegó con su ritmico soleal Reino la alegría y nadie te venía corriendo a bailar Cuando toque para ti Premiaremos su atención Porque el trece no en cada menor día te da el corazón Busquen su pareja bailador que llegó el trece no ¡Ajá! Busquen su pareja bailador que llegó el trece no Bueno, vale, vamos hasta el final Busquen su pareja bailador que llegó el trece no Pero busquen su pareja que ya el baile comenzó Y soleando el tercero Busquen su pareja bailando el tercero Y si se trata de tercero Como cucharapartito que viene Negrando el mundo entero Pachito El tercero Pachito toca el tres Tres cero Pachito toca el tres Tres cero Tres cero Tres cero Tres cero ¡Gracias! 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 Busquen su pareja, bailador, que llegó entre cero. Busquen su pareja, bailador, que llegó entre cero. Busquen su pareja, bailador, que llegó entre cero.